Paulina, muy buenas noches. Aquí afuera de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, hay una tensa calma. Ya lo decías, la policía todavía está aquí y por lo menos estará aquí por dos semanas más. Y quiero mostrarte porque fue aquí mismo, en esta entrada, en donde esta tarde se encontraban al menos 300 manifestantes, la cantidad más grande que hemos visto en todos estos días. Y la policía simplemente comenzó a dispersarlo. Vimos a un grupo de por lo menos 300 policías o quizás más en ambas entradas de esta universidad que queda en la avenida Broadway, una de las arterias de la isla de Manhattan. Ya a esta hora la policía nos confirma que se han arrestado a por lo menos 100 personas. Ellos ingresaron con un camión, con una rampa a través de esta ventana al edificio de Hamilton, una de las oficinas administrativas de la Universidad de Columbia. Y ahí nos confirman fuentes de la policía, encontraron a por lo menos 30 personas que habían tomado este edificio de manera a la fuerza hace menos de 24 horas. Todos ellos ya fueron arrestados. Y también nos confirma la policía que a diferencia de los estudiantes que fueron arrestados hace ya más de una semana y que luego regresaron a formar este acampamento, los que fueron arrestados dentro de este edificio podrían enfrentar por lo menos cargos por intento de robo, ya que entraron a la fuerza a esta propiedad privada. Ellos fueron trasladados en autobuses, vimos cómo fueron arrestados, incluso cargados por las piernas, por los brazos, muchos de ellos. Y luego de esos arrestos fue que llegó este gran camión de la unidad táctica de la policía de Nueva York. Con esta rampa vimos cómo por lo menos 60 oficiales de policía ingresaron por la ventana para poder desalojar este edificio. Esto luego de que la presidenta de esta institución académica le solicitó al departamento de policía que ingresara, porque obviamente estos estudiantes, según ella, pues estaban básicamente invadiendo de manera ilegal esta institución. Ahora bien, hemos visto que estas protestas se han esparcido en otras universidades en todo el país. Y sabemos que a esta hora, por ejemplo, en un ejemplo muy extraño, muy raro, la Universidad de Brown en Rhode Island decidió lo contrario. Decidió negociar con sus estudiantes sobre las demandas que tenían de que la universidad corte toda relación económica con Israel y ha dicho que va a tomar un voto y que van a negociar con sus estudiantes. Y ellos han, de alguna manera, levantado su campamento de manera pacífica. Aquí la policía nos dice ya no hay nadie durmiendo en el campamento de la Universidad de Columbia. Se espera que estas carpas se limpien y se despojen el día de mañana. Y por supuesto, ha sido una jornada bastante intensa. Hemos visto estos arrestos de estudiantes que de alguna manera estaban manifestándose de manera pacífica, pidiendo de alguna manera que se termine estas muertes en la Franja de Gaza, que a la fecha son más de 35 mil, la mayoría de ellos mujeres y niños. Paulina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!